Y bueno, qué gusto es poder compartir en este día también junto con ustedes allá en casa este domingo ya 24 de enero. Y mira, el tiempo pues definitivamente avanza rápido. 24 días del 2021, 576 horas y 34.560 minutos son los que hemos recorrido en este 2021. Y queremos desafiarte para que tú empieces bien este año, para que tú, como dice el tema general de esta serie que estamos predicando, tú puedas fortalecerte en el Señor, puedas renovar fuerza si es el caso y puedas avanzar bien, con pie derecho en este año que es un año desafiante, pero que es un año en el cual podemos poner la mirada en el Señor y confiar en lo que Dios puede hacer. Antes de seguir con el sermón, quisiera invitarte nuevamente a los jóvenes, adolescentes de nuestra iglesia, o si no eres de nuestra iglesia, quizás eres alguien nuevo que se conecta por primera vez a un culto online de la iglesia Encuentro con Bayá. Queremos invitarte para este día sábado 30, tendremos nuestro primer culto presencial, será un tiempo muy especial, tendremos invitados, bueno, un tiempo que no puedes perderte. Obviamente tomaremos todas las medidas de bioseguridad, así que a los padres les animo a que puedan invitar, traer a sus hijos para este día sábado 30 de enero y disfrutar de este tiempo especial. Ok, el versículo lema para el día de hoy, hemos estado con algunos versículos lemas cada domingo y el versículo lema del día de hoy es, vengan a mí, está en Mateo 11, 28, vengan a mí los que estén cansados, los que estén cargados y agobiados, dice en la versión palabra de Dios para todos, que yo les haré descansar. Mira, esto fue lo que dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, que yo les haré descansar. El tema del día de hoy es aprendiendo a descansar. Mira, no es fácil, la verdad, descansar y no me refiero al descanso físico, me refiero al descanso del alma, al descanso del corazón. Y yo te quisiera preguntar en esta mañana, por un poquito interactuar contigo, tú que estás conectado ya en Facebook, también en YouTube, quisiera preguntarte algo. Si yo te digo la frase, descansar en Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Si puedes describirlo en una palabra, excelente. Si puedes describirlo en una frase, pues también está muy bien. Así que te invito a que puedas ahí en Facebook o en YouTube, yo quisiera leer algunos de tus comentarios y saber qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú escuchas esta frase, descansar en Dios. Hace un momento, Pablito nos decía que cuáles son los hábitos que tú tienes para poder descansar. Y algunos decían leer, otros decían, bueno, acostarse en el césped y mirar para el cielo. Otros decían escuchar música. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la frase, descansar en Dios? Descansar en Dios. Ok, algunos acá nos ponen paz en el corazón, Sandrita. También María Cecilia nos pone paz. Alguien nos pone acá confianza en Dios. Alguien nos pone por acá también fe. Alguien nos dice paz. Perdón. Esto es interesante. Interesante. Dice, significa que no es en mis fuerzas. Significa esperar en el tiempo de Dios. Significa confiar en sus promesas para mi vida. Descansar en su amor. Mira, qué interesante. Significa también nos dice por acá alguien poner nuestras cargas en su presencia. Déjame leerte lo que por acá quizás nos ponen en YouTube. Dice, significa poner mi fe en él. Tiene que ver, alguien dice acá, con entregarle todo a Dios. Significa, dice alguien para mí, estar en sus brazos. Mira, qué interesante. Significa estar en un lugar, dice alguien acá, en un lugar de reposo distinto al lugar en el que estoy. Un lugar de descanso. Me acordé del Salmo 23. Que él dice que él nos lleva a pastos verdes. ¿Para qué? Para poder descansar. Mira, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados, cargados, agobiados. Él sabe que el ser humano tiende a, tiende a cargarse, tiende a agobiarse, tiende a preocuparse, tiende a andar por la vida con diferentes situaciones y muchas veces las abrazamos y no queremos soltarlas. Y cuando Jesús habla de este descanso, como te decía hace un momento, no está hablando tanto del cansancio físico. Porque al final el cansancio físico, mira, una buena ducha, un buen cafecito, dormir ocho horas, al siguiente día un buen bolón, un buen encebollado, que nos vamos a comer después de la prédica, ¿no? ¿Verdad, mi querido amigo? Chévere. Ya me están invitando por acá al encebollado. En tu casa lo puedes hacer si deseas. Creo que se me abrió el apetito ya. Pero mira, es interesante. No te está hablando del descanso físico, del cansancio físico. Te habla del cansancio del alma, del cansancio del corazón, que ese sí es peligroso y es más peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces no se lo puede ver. Está ahí y puede llevarte a la muerte. Ahora tú dirás, yo no sé si la verdad estoy cansado del alma o no. Mira, una persona cuando está cansada físicamente duerme, come, se baña y se le pasa. Pero cuando tienes un cansancio del alma, del corazón, por más que duermas doce horas, te levantas igual. Te levantas cansado, te levantas deprimido, te levantas sin esperanza, te levantas igual agobiado. Ahora, te voy a mencionar algunos síntomas acá para saber y que cada uno pueda evaluarse cómo está el alma, cómo está el corazón. Quizás tienes insomnio, te levantas por las noches y no puedes dormir. Aquello que te carga, que te preocupa, no te deja descansar. Quizás estás sobrepensando todo. Incluso problemas muy chiquitos los dimensionas y se te convierte en un gran problema en tu vida. Tienes quizás problemas de estómago. Mira, los médicos dicen que los problemas del alma, el ser humano llega a somatizarlos y finalmente llegas a expresarlos a través de tu cuerpo físico. Y algunos tienen quizás problemas en su estómago, sientes un nudo acá en tu estómago, te cuesta respirar, tienes dolor quizás en el pecho, hay una presión en el pecho, sobre todo cuando estás en ese momento cuando la tensión está al 100%. ¿Se te acelera el corazón? ¿Cuántos están preocupados si el corazón parece que se les sale del pecho? Tienen una preocupación constante. Tú quizás digas, yo no tengo una preocupación constante, pero eres de aquellos que una vez a la semana, una vez cada 15, una vez al mes, mira, Dios tampoco quiere eso para ti. Él quiere que tú aprendas a tener tus emociones sanas, descansadas en Él. Mira, quizás tienes dolor de cabeza. Algunos incluso llegan a tener migrañas donde el dolor no para y es un dolor intenso. Falta de paciencia cuando estamos cargados con problemas, no tenemos paciencia, respondemos mal, el carácter, nadie nos quiere soportar. O mira, quizás ataques de pánico. En cierta ocasión alguien le llamó a mi esposa, iba manejando en su auto y tuvo un ataque de pánico en plena vía, tuvo que hacerse un lado, casi se choca. ¿Por qué? Porque estaba cargada en su corazón. Mira, te menciono acá quizás algunos síntomas. Quizás hay otros diferentes que tendrán otras personas. Yo recuerdo un amigo en el colegio, él cuando estaba cargado por los problemas en su casa y cuando también tenía situaciones en el colegio, él vomitaba. Y esa era una manera de expresar en su cuerpo, que él estaba cargado. Había, recuerdo, otra persona que cuando estaba preocupado o preocupada comía, comía y dormía. Otros que tenían, bueno, diferentes trastornos alimenticios, pero de alguna manera el cuerpo refleja cuando hay un cansancio del alma, un cansancio del corazón. Yo no sé, mira, mi amigo, mi amiga, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo quizás estás empezando este 2021? Quizás todavía estás, trajiste al 2021 cargas del 2020 que no debías pasarlas a este año. Y quizás esas cargas que te han provocado cansancio, quizás es un matrimonio en crisis. Hay matrimonios que en este confinamiento, mira, han salido los problemas a la luz. Quizás un hijo problema en casa, algún resentimiento, ira que está guardado en tu corazón. Quizás algún enemigo que te está acosando, un abuso quizás del pasado y todavía sigues cargando con eso en tu corazón. Y eso te provoca cansancio en el alma. Quizás algún pecado oculto que no puedes dejar, que se ha convertido en una fortaleza en tu vida. Mira, eso también provoca un cansancio en el alma. Quizás una deuda impagable, la falta de trabajo. El otro día era impresionante como un joven ya no pudo más frenar lo que tenía en su corazón y lo lanzó en las redes sociales y dijo, me quiero suicidar. No encuentro trabajo, estoy desesperado, entre otros problemas que tenía en su casa. Y fue impresionante y me dio gusto, la verdad. Yo pude hablar con él, pero lo que fue gratificante para mí fue el hecho de que este chico había recibido algunas llamadas y mensajitos de personas que le decían, por favor, no lo hagas. Descansa en Dios. Confía en Dios. Pero mira cuántas personas quizás por la falta de trabajo, el no tener dónde vivir, no tener para la comida, quizás alguna enfermedad agobiante, algún estrés quizás laboral o educativo. Nosotros trabajamos con jóvenes y hemos atendido a algunos jóvenes que han tenido un estrés por los estudios. Mira, tanto así que hay algunos que han llegado incluso al hospital. Han tenido que ir al hospital porque no han aguantado la carga por el tema de sus estudios, sean de colegio o de universidad. Incluso niños también me han enterado. Entonces, esta prédica no es solamente para el adulto. Esta prédica es para el joven, para el adolescente, para el padre de familia, para el hijo. ¿Por qué? Porque todos podemos ir con cargas en esta vida. Mira, y Dios quiere que hoy tú abras tu corazón a Él y le puedas decir en este día al Señor, Señor, yo te quiero entregar cualquier carga que tenga en mi vida. Quizás algunas cargas ya las pudiste identificar, pero quizás algunas otras todavía no. Pero son cargas que están ahí, que no te dejan crecer, que no te dejan disfrutar la vida, que no te dejan avanzar como persona en tu matrimonio, en tu relación, en tu trabajo. Y Dios quiere que hoy tú le entregues esas cargas. Mira, algo hermoso de este pasaje que leímos al inicio, cuando Jesús dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados, cargados, cansados, que yo les haré descansar. Él te llama. Él quiere quitar tu carga, pero tú tienes que hacer tu parte. Él no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Poder venir delante de Él y entregarle la carga que yo sé está en mi vida. Esa carga que no me deja en paz. Esa carga que quizás ya tiene años en mi vida y que no me ha permitido crecer, que no me ha permitido madurar. Quizás ese problema en el cual me levanto, caigo, me levanto, caigo, y Dios quiere finalmente quitarte esa carga de tu vida. Ahora, ¿por qué Dios quiere que tú aprendas a descansar? Porque descansar, como te decía, tiene que ver con un aprendizaje. Primeramente, mira, para no envejecer rápido, las personas que viven con un cansancio del alma envejecen rápido. Mira, si no haces una pausa y no recargas energía, envejeces rápido. Y no te hablo solamente del envejecimiento físico, también del alma. Mira lo que decía David, ahí en el Salmo 32.3, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cuál era el contexto del Salmo? David había pecado contra Bexabé, había una carga por el pecado que había cometido y no lo había confesado delante de Dios. Había también conspirado para matar a Urias, el esposo de Bexabé. Había una carga, una culpa tremenda en el corazón de David. Y David, mientras él no hacía su proceso delante de Dios, dice que se envejecieron mis huesos. Mira, te va secando, digo yo, de adentro para afuera. Te envejeces. A veces nos dejamos llevar por el sistema que te dice, trabaja ahora y disfruta después. Yo no sé cuántos han escuchado esa frase. Ahora sí, sácate la madre, ahora sí, haz todo lo que tengas que hacer, suda la gota gorda y disfruta después. El problema es que el después nunca llega. Cuando te das cuenta, ya estás viejo, con ganas, nunca formaste una familia, perdiste tu juventud, perdiste tu adolescencia, no la disfrutaste, no aprendiste a disfrutar la vida que Dios te da y se te fueron los días, como se nos está yendo este 2021. Que ya vamos 24 días y parece que recién ayer fue fin de año. Mira, hay padres que dicen, yo voy a trabajar ahora por mis hijos para darle todo. Y claro, le dan todo materialmente, económicamente, pero lo que el hijo más quería era tiempo con su padre. Lo que el hijo más quería era poder disfrutar esos triunfos, esos momentos con su padre. Y no lo tuvo. Quizás el esposo dice, yo voy a trabajar, mi amor, para darte todo. Y le da todo al esposo económicamente. Y se desgasta trabajando día y noche, cargado por el tema laboral. Pero al final, su matrimonio termina destruido. Yo recuerdo una familia hace años atrás. Ellos llegaban a consejería porque tenían diferentes situaciones, problemas en su matrimonio. ¿Y ellos qué hacían para poder, entre comillas, darle una solución a su matrimonio? Ellos se iban de vacaciones. Se iban a las playas por allá en el Caribe, se iban a un buen resort. El tema es que se iban de vacaciones y regresaban hasta peor muchas veces. Mira, simplemente era un placebo, algo momentáneo, pero que no era la solución de fondo. ¿Por qué? Porque ellos nunca aprendieron a poner sus cargas, su corazón, delante de Dios. Y este matrimonio, al final, terminó divorciándose. Porque no pudieron hacer lo que dice en Mateo, venir delante de Dios, poner sus cargas delante de Él y dejar que Dios te dé ese descanso. Mira, para no envejecer rápido, para poder tomar buenas decisiones en la vida, ¿sabes por qué la mayoría de veces tomamos malas decisiones? Es porque estamos cargados, desesperados, angustiados y tomar decisiones de esa manera, en ese estado, es lo peor que podemos hacer. Los hermanos de Libertad Financiera, y acá está Pablito, el pastor del ministerio, ellos siempre recomiendan no tomar una decisión económica cuando tú estás angustiado, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque seguramente el 99.9% es que te vas a equivocar. Entonces, vamos por la vida tomando decisiones, pero con el corazón cargado. Mira, pienso en los adolescentes, en los jóvenes, con su corazón no sanado de relaciones emocionales pasadas, entonces se meten en una nueva relación, pero no han sanado su corazón, no han puesto su carga delante de Dios y cuando llegan finalmente a casarse, ¿por qué deciden mal? Porque no han aprendido a poner sus cargas delante de Dios y dejar que Dios sane su corazón. Entonces, para tomar buenas decisiones, dice el proverbio 19.2, el que se apresura a hacer algo se equivoca. El que se apresura a hacer algo se equivoca. El apresurado es el que no tiene paz, es el que no tiene calma en su corazón, es el que no tiene descanso en su alma. ¿Por qué más debemos descansar? Mira, para no lastimar a otros. herimos a otros por no descansar, porque no tenemos descanso emocional, entramos en ansiedad y queremos incluso poner a los demás igual que nosotros, contagiamos a otros. No te ha pasado a ti, esto pasa en los hogares, ¿no, verdad? Si mamá o papá están cargados, si mamá o papá reventaron, mira, el ambiente en la casa se dañó, el ambiente en la casa se fregó, si estás en el comedor, en el almuerzo y uno de los dos por ahí está irritado, está con cargas, esa hora de almuerzo se fregó porque el ambiente se dañó. ¿No te ha pasado que personas que vienen con esa actitud, cargados, cansados, quieren contagiarte a ti? ¿Quieren pasarte ese mal ánimo a ti? Como dirían los de la nueva era, quieren pasarte esa mala vibra. ¿No, verdad? Quieren contagiarte con la forma como ellos están viviendo. Pero mira, cuando tú estás cansado, cuando tú estás cargado, no solamente el mal es para ti, también lastimas a los demás. ¿Tú te recuerdas la historia del rey Saúl? Saúl ya venía con algunas cargas en su vida, entre esas estaba con envidia por David porque David había matado al gigante, estaba ya con pecados encubiertos en su vida que no los declaraba delante de Dios, estaba con un tema de orgullo también que tenía en su vida y finalmente cuando dicen en cierta ocasión que lleva David para tocar el arpa ahí en el palacio, dice que en cierta ocasión estaba tan enfurecido, tan cargado Saúl que le tiró la lanza a David y se enojó con el ejército porque no pudieron capturar a David porque él quería matar a David y se enojó con su hijo Jonatán porque era amigo de David mira como tú puedes lastimar a otra gente cuando tú estás cargado y cansado y eso le pasó a Saúl mira tu viaje por este mundo será mucho más fácil si aprendes a viajar ligero esto lo escuché alguna vez no recuerdo quién lo dijo pero dice esta frase tu viaje por este mundo será mucho más fácil si aprendes a viajar ligero mira la Biblia dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en este mundo tú y yo estamos por este mundo de pasada tú y yo tenemos una morada eterna que está en el cielo con Dios pero en este mundo simplemente somos peregrinos somos pasajeros dice la Biblia que somos como la neblina que hoy está y después con el sol desaparece somos como la hierba del campo que hoy está hermosa y mañana ya no está se seca somos así pasamos por este mundo fugaz y nos preocupamos tanto a veces pensando que nuestra eternidad está acá y la eternidad no está acá la eternidad está allá en el cielo si por algo deberíamos preocuparnos ¿sabes por qué? es por saber que yo tengo a Dios en mi vida y que Dios está conmigo y punto mira lo demás es pasajero lo demás es secundario lo demás no es prioritario lo más importante es tener a Dios en tu vida quiero terminar con este último punto qué debo hacer para descansar y recargar energías quizás tú estás cansado agobiado mira y necesitas hacer una pausa hoy mismo en tu vida y necesitas recargar energías dejar que Dios nuevamente te inyecte dejar que nuevamente ese entusiasmo vuelva a tu vida pero necesitas hacer una pausa primera cosa si quieres descansar en Dios y recargar energías primero mira ponte a cuentas con Dios si tienes que hacerlo dice allá en Hechos capítulo 3 el verso 19 por tanto dice para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor mira para que vengan esos tiempos de descanso del que habla el apóstol Pedro acá que tenemos que hacer ponernos a cuentas con Dios arrepentirnos y volvernos dice a Él mira el pecado es una carga tremenda en la vida en el corazón del ser humano yo no sé si esa sea tu realidad si quizás estás batallando luchando y mira y eso es lo que te está robando la paz el descanso que Dios te quiere dar pero cuál es el llamado de Dios el día de hoy es arrepiéntete vuélvete a mí a fin de que vengan tiempos de descanso otra versión dice a fin de que vengan tiempos de refrigerio quieres un buen refrigerio para tu vida para este inicio de año pues mira estar en paz con Dios ponerte a cuentas con Dios es lo mejor dice Isaías 57 21 no hay paz dijo mi Dios para los impíos yo no sé si tú mi amigo mi amiga que hoy quizás nos acompaña por primera vez este tiempo del culto online si tú no tienes a Jesús en tu vida seguramente tú necesitas paz y necesitas a Jesús en tu corazón porque solamente en Él dice la palabra podemos tener paz solamente en Jesús fuera de Él no hay paz fuera de Él no hay ese descanso que en verdad el corazón humano necesita y hoy es un buen día para poder abrirle tu corazón a Jesús y decirle a Jesús que venga y entre en tu vida pero si tú ya le conoces a Dios y quizás te apartaste de sus caminos y alejaste de Él hoy es un buen día para volver a los brazos del Padre hoy es un buen día para poder decirle Señor vuelvo a Ti vengo delante de Ti Señor sé que sin Ti yo no soy nada Dios y volver nuevamente al descanso que Él te quiere dar mira segunda cosa pon tus cargas delante de Dios ya te leí hace un momento el verso lema Mateo 11 28 vengan a mí los que estén cansados y cargados que yo les haré descansar ese venir delante de Dios tiene también que ver con el hecho de orar poner tus cargas delante del Señor como lo hacemos en oración dice en Filipenses 4 6 y 7 por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará dice vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús pero que dice la palabra vengan y pongan sus peticiones en toda oración y ruego delante de Dios hoy es un buen día para que vengas y simbólicamente le digas al Señor Señor aquí están mis cargas te las presento delante de ti ya no quiero seguir más con esta situación Señor que me agobie el alma que me quita la paz que no me deja disfrutar la vida que no me deja disfrutar a mi familia a mi esposa a mi esposo a mis padres que no me deja vivir tranquilo como tú quieres que viva Señor Él ya no quiere que tú te levantes a la madrugada mira que se te quite el sueño por las preocupaciones y las cargas que tienes Él te dice ven y entrégamelas a mí así que hoy es un buen día por entregar esas cargas a Dios sea cual sea para Dios no hay nada imposible mira dice también el Salmo 46 10 estén quietos y conozcan que yo soy Dios mi tercer consejo mi querido amigo es quédate quieto quédate quieto a veces aunque estamos quietos físicamente acá mira no paramos sigue la preocupación sigue el afán sigue la ansiedad y este quedarse quieto tiene que ver con algo integral quédate quieto ya no te desesperes más en otras palabras entregale el control de tu vida a Dios deja que Dios controle esa área mira que por más que tú has querido bregar contra eso y salir avante no has podido déjale el control de tu vida de la situación a Dios quédate quieto y conoce lo que Dios puede hacer quedarse quieto no es solamente un decir tiene que ver con un estado del alma un estado del corazón y Dios quiere que tú aprendas a confiar en su amor en quien es él mira date unas vacaciones espirituales unas vacaciones emocionales a veces cuando uno se va de vacaciones hablando físicamente uno dice me voy de vacaciones porque ya no avanzo más pero a veces uno se va de vacaciones y regresa más cansado no verdad ay es que me cansé al manejar es que allá nos tocó andar y a veces uno regresa más cansado yo te hablo de las vacaciones emocionales de las vacaciones espirituales para qué para que puedas recargar energías mira en Génesis 2.2 nos dice la palabra que Dios mientras estaba haciendo el mundo él lo hizo en cuantos días en seis días no verdad pero el séptimo día que hizo dice la biblia la traducción dice que él descansó pero mira es interesante que la palabra hebrea acá que es cal el significado correcto no es tanto descansar sino más bien se puede traducir de la mejor manera como cesar es decir Dios cesó de trabajar hizo un descanso ese día pero no porque Dios estaba cansado él no estaba en Isaías dice que él no se cansa por ejemplo si tú vas en tu biblia puedes ver en Isaías 40.28 dice no has conocido no has oído que el Dios eterno señor creador de los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio entonces él no descansó él no es que estaba fatigado y dijo ya no avanzo más y voy ahora sí a descansar el séptimo día no él cesó su trabajo ¿por qué? porque él cumplió con toda la tarea que él tenía que hacer y el séptimo día él descansó ¿qué quería Dios enseñarnos con esto mi querido amigo amiga? es que tú y yo necesitamos descansar y acá no me refiero al sábado solamente o al domingo solamente necesitamos siempre aprender a descansar en él y finalmente mira enfócate en lo bueno que es Dios el cansancio emocional el estrés las cargas no nos permiten enfocarnos en quién es Dios en lo bueno que él es descansar para mí es sinónimo de confiar definitivamente ¿confiar en quién? confiar en Dios el salmo 23 un salmo extremadamente conocido Jehová es mi pastor y nada me faltará ¿cuántos lo hemos recitado este salmo una y otra vez? Jehová es mi pastor y nada absolutamente nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo dice la Biblia me pastoreará confortará mira confortará mi alma él quiere confortar tu alma él quiere llevarte a esos verdes pastos para que tú puedas descansar y me encanta porque la intención del salmo 23 el énfasis que hace el salmo 23 el sentimiento predominante de este salmo es la plena confianza en el amor y la fidelidad de Dios en el amor y la fidelidad de Dios cuando no estamos descansando no estamos confiando en Dios cuando no estamos descansando no estamos confiando en el amor de Dios cuando no estamos descansando no estamos creyendo en lo que Dios puede hacer por mí él quiere llevarte ese descanso que quizás todavía tú no lo has disfrutado pero que hoy es una buena oportunidad para que le puedas abrir tu corazón a él y puedas descansar completamente en sus brazos quizás el día de hoy tú estás mira muy cargado muy cargado no has tenido a quien contarle quizás tus cargas hay mucha gente que sufre en la soledad hay mucha gente que incluso por temor a que otros le critiquen o le culpabilicen no quieren abrir su corazón y prefieren vivir con su problema con su carga aparentando que todo está bien aparentando que aquí no pasa nada y a veces incluso en la iglesia nos acercamos y le saludamos al hermano y le decimos ¿cómo estás? bien gracias a Dios pero por dentro la verdad es que no estamos bien ¿cómo está tu matrimonio? ah sí está bien ¿cómo están tus hijos? sí todo está perfecto pero la verdad es que no es así me decía un joven el otro día mira por fuera cuando estamos fuera de casa en la iglesia somos la somos la familia perfecta pero dentro de casa tú no sabes el infierno que vivimos yo no sé si tú estés viviendo mira quizás aparentando quizás tú solo sufriendo por dentro pero hoy mi anhelo es que tú le puedas abrir tu corazón al pastor de los pastores al príncipe de los pastores aquel que te dice en su palabra yo te prometo llevar a verdes pastos yo te prometo confortar tu alma yo te prometo dar descanso mira acá los pastores de la iglesia encuentro con vallá somos seres humanos imperfectos igual que tú también nos cargamos también nos angustiamos y tenemos que recurrir al príncipe de los pastores y yo quiero y yo quiero que tú pongas la mirada en él en Dios y que ese descanso que él te quiere dar pueda ser efectivo hoy en tu vida si estás en tu casa y te quieres poner de pie lo puedes hacer o si quieres arrodillarte en tu casa lo puedes hacer pero tómate estos dos minutos para poner tu corazón delante de Dios Padre gracias Señor te damos en esta hora porque tú quieres Señor nuestro descanso tú quieres que aprendamos a descansar y a confiar en ti Señor tú más que nadie conoces mi corazón Señor conoces cómo estoy Señor internamente tú sabes Señor que he llorado a solas Señor ahí en mi habitación he llorado he sufrido Señor a solas pero ya no quiero Señor ya no quiero ocultar o tapar Señor la amargura que hay en mi corazón quiero hoy venir delante de ti y poner mis cargas Señor delante de ti ya no quiero seguir cargando con el pasado con esta angustia con este rencor Señor con esta situación pongo hoy mis cargas delante de ti Señor y recibo el descanso que tú tienes para mí Señor ven toca mi corazón Señor ven toca mi vida oh Dios ven Señor dame el descanso que necesito Señor ven Señor con ese refrigerio espiritual a mi vida Padre si hay pecado en mi Señor hoy me pongo a cuentas contigo Señor y te pido perdón Dios si hay situaciones que las he abrazado y no las he querido soltar hoy también las suelto Señor a cambio de tu descanso Señor si debo cambiar hábitos en mi vida Señor hoy me dispongo mi corazón para cambiar esos malos hábitos que no me han dejado descansar en ti Señor si hay pensamientos negativos Señor hoy los pongo delante de ti y los cambio por pensamientos positivos Señor hoy pongo mi corazón delante de ti hoy me rindo a ti Señor hoy me rindo a ti Señor y si tú mi amigo no tienes a Jesús en tu vida dile hoy te abro la puerta de mi corazón Señor ven a mi vida sé que fuiste a la cruz Señor por mis pecados y hoy me arrepiento Señor hoy me arrepiento y recibo tu salvación y gracias Señor porque hoy también con tu salvación recibo tu paz y tu descanso Señor gracias Dios te doy en esta hora en el nombre de tu amado Jesús amén y amén mi querido amigo mi querida amiga que Dios te bendiga y que este 2021 puedas disfrutarlo vivirlo de la mano de Dios y recuerda siempre que lo mejor de Dios para tu vida está por venir que Dios te bendiga si te gustó esta prédica te invitamos a que le des like te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo además encuentra tu prédica favorita en Spotify Google y Apple Podcast y Apple Podcast y Apple Podcast y Apple Podcast